La bajada de los tipos de interés promociona la construcción de viviendas porque los constructores reciben créditos a mejores condiciones. También facilita la compra de nueva maquinaria para las fábricas y nuevos parques móviles. Las empresas tienen más facilidades para financiarse. Este es el desarrollo económico al que aspira el Banco Central Europeo con su política de intereses. El BCE lleva tiempo tratando de estimular el crecimiento económico a través de la rebaja de los intereses. Hace dos años el interés básico estaba en el 1,5%. Con el interés actual del 0,25%, el préstamo de dinero en la zona euro nunca fue tan barato como ahora. El Consejo del Banco Central Europeo parte de la premisa de que los tipos de interés en la eurozona permanecerán bajos o que incluso en el futuro llegarán a descender más, por un periodo largo de tiempo. Intereses bajos favorecen créditos baratos y con ello más inversiones, una política que pretende estimular la economía de los países europeos sumidos en la crisis. El crecimiento económico por el momento todavía no se sustenta sobre una base estable. Con esta medida, el BCE quiere señalizar que la concesión de créditos bancarios persigue reforzar la economía real, la de las empresas. Idealmente, también aumenta la demanda de materiales de construcción, autos, computadoras y otros bienes de consumo, y con ello suben los precios. Pero como la tasa de inflación de la zona euro en el mes de octubre se situó en el 0,7%, el BCE no cree que la inflación aumente. ¡Suscríbete al canal!